Andrada, Rafael El salvó a caminar Pero tú no estás Y me tiembla dando la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada amanecer en la habitación Donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel Y mis manos palpando ayer Tu adiós de espinas, poblón A mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día No quiero pensar No quiero pensar que ya no estás Y fuiste mía Y el saludo para mi amigo El security Alejón Pachaba que acaba de llegar Tu libertaba desde hace un mes Porque tú no estás Yo fui fuerte Tú fuiste río Y tu paz Por fin me quedó Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día Decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día Tengo tantas cosas que olvidé Tengo tantas cosas que olvidé